Oye, ¿ya hicieron sus compras año nuevo? Puta que escamba este, ni que fuera pues carnaval para hacer compras Ay ya, me vas a disculpar, me vas a decir de que vos no utilizabas tu calzón rojo para año nuevo O sea, fue bellaco, oye, ¿vos crees que yo tengo cara de que me falta amor? Seguro vos lo necesitas No, 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 ni cagando O sea, son supersticiones, ¿me entiendes? O sea, igual cuando utilizabas calzón amarillo ¿Amarillo? ¿Y para qué amarillo? ¿Cómo pues? O sea, si usabas amarillo cuando comienza el año, o sea, te da plata todo el año Oye, ¿de dónde sacaste tu camba? No sé boluda, mira que lo saqué de Tinder Cambera Doñita, ¿hasta cuánto? A cien casero No, pues como a cien, doñita Haceme precio si este fallezca No, igual, o sea, no, igual es mentira, son mi... ¿Qué habla, imbécil? ¿No ves que la estás cagando? Mierda lo que nos ha costado sacar estas peladas de su casa para que vos estés con tu huevada Nos va a tocar pasar año nuevo solo este paso Oye, no me digan que ustedes son de los que salen a dar la vuelta a la manzana con sus maletas y esas cosas ¿Viste, imbécil? La estás cagando, arreglada, carajo Ya, chica Yo sé que lo que hablo suena mucho a huevada Pero estoy seguro que a ustedes tres todo este año les fue mal en el amor Diana, boluda Te tiraste en todas, así, en toda tu materia de la U Pero tengo la cámara perfecta para que comencemos bien el año ¿Alguna vez han sufrido de amnesia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!